Buenas tardes, soy el arquitecto José Ábalos, vamos a seguir con el curso de recreatorio de fábrica vamos a destinar los primeros minutos hablando sobre lo último de la segunda clase o sea lo referente a lo que es la ley 29.090 y pues empalmaremos la tercera clase muy rápidamente sobre la otra norma importante la regularización de edificaciones y habilitaciones urbanas que viene a ser la ley 27.157 para culminar un poco el tema de la anterior clase podemos indicar en un cuadro resumen lo que indica la 29.090 o sea la regularización pero bajo procedimientos en cuanto a lo que es la habilitación urbana y lo que es la edificación en cuanto a la habilitación urbana, ¿qué procedimientos podemos regularizar? independizaciones, subdivisiones de lote, habilitación urbana, regularización de la habilitación urbana habilitación urbana de oficio y recepción de obra todos estos casos a nivel global, a nivel de ciudad podemos regularizar independizar porciones de terreno, parcelas o porciones de habilitaciones urbanas en este caso también independizamos los lotes dentro de una habilitación urbana tenemos un total de una hectárea por ejemplo de habilitación urbana y que se diseña alrededor de 500 o 600 lotes urbanos para poder inscribir cada lote a nombre de un particular se tiene que independizar por eso es que aparecen 4 o 5 manzanas dentro de esos 5000 metros cuadrados 4 o 5 manzanas y cada manzana es 20 o 25 lotes cada lote tiene que ser independizado crearse una propia partida registral y una propia partida de nacimiento para que pueda darse la propiedad primero y después todas las condiciones edificatorias y urbanísticas en ese lote su división de lotes encontramos nosotros generalmente lotes que por su magnitud de área tienden a lo mejor a llevarse al área mínima lotes de 240 metros cuadrados por ejemplo que se dividen en dos lotes de 120 tratando siempre el diseñador urbano o el urbanista de darle las condiciones mínimas de habitabilidad de ingreso a ese lote un frente de 6 por 20 son 120 metros cuadrados es lo adecuado cuando nosotros reducimos mucho los frentes de lote entonces estamos dando condiciones mínimas de habitabilidad generalmente un frente no debe bajar de 6 metros lineales que permite un acceso de frente como para darle también acceso de una puerta secundaria o una cochera es muy importante que las dimensiones de lotes sean condicionadas uno a que el uso que se va a dar si fuera un uso de vivienda hay que darle las condiciones de que tenga buenas tardes joven las condiciones de que tenga básicamente el acceso independiente a la casa principal y a la puerta secundaria esa subdivisión de lotes va a permitir por ejemplo generar en el caso de que haya un ejemplo el lote 25 240 metros cuadrados se subdivide en dos lotes el lote 25A y 25B el lote 25A en forma equitativa sería 120 metros cuadrados y el lote 25B sería 120 metros cuadrados la suma de la matriz sería 240 un ejemplo de su división del lote regularización de habilitación urbana muchas de las regularizaciones de estas habilitaciones urbanas surgen de las invasiones generadas durante muchos años especialmente entre la década de los finales de los 60 hasta casi principios de los 80 finales de los 80 muchas de los digamos de los asentamientos humanos asociaciones de vivienda y que ahora básicamente terminan siendo zonas muy consolidadas nacieron de una invasión nacieron generándose primero digamos la determinación de la de la habilitación urbana o de la del asentamiento humano que límites tiene generaron este muy precariamente o informalmente manzanas y lotes vía sin ningún criterio a lo mejor de condiciones técnicas para poder hacer aprobadas en un momento por una invasión una vez consolidadas con casi todo llevan la habilitación urbana no se informan a su regularización entonces ese tipo de digamos de procedimiento es lo que llamamos regularizar una habilitación urbana es muy distinto que una habilitación urbana presentada bajo los procesos administrativos normales se regularice salvo salvo que hubiera caso de desmembración ok el área integral de la habilitación urbana sufra una desmembración quiere decir una porción de su terreno se le quita y al quitársele la matriz se ve afectada matriz inscrita en registro público por lo tanto habría que regularizar esa matriz inicial ¿se entiende? ha sucedido en algunos casos generalmente de grandes terrenos entre 1940 1950 también 1960 en donde Lima no es la Lima de ahora Lima era una Lima en la cual el centro de Lima y lo más lejano que había era Javier Prado más o menos hasta donde estaba la vida expresa de ahí había Chacra Santa Anita era una primera etapa de ahí no existía ninguna urbanización Santa Patricia con la justa estaba en Pista Sigreda entonces hablamos que Lima todavía tenía un área de expansión urbana entonces esa área de expansión urbana que se ha ido generando de a poco ha crecido de manera digamos muy regular ante la municipal y otro de manera irregular y ese tipo de crecimiento que ha tenido Lima ha dado lugar a que zonas muy consolidadas actualmente han tenido que generar su regularización no por su parte sino que la municipal ya ha visto digamos sobrepasada la informalidad en su área de Lima metropolitana en su área digamos de jurisdicción que ha tenido que llegar a temas de a regularizarlo entre comillas de oficio ¿qué significa cuando algo lo regularizo o hago de oficio? o sea me obligo a hacerlo cuando yo municipalidad tengo que regularizar algo de oficio es que lo tengo que hacer yo mismo o sea no debo generar mayor trámite administrativo sino lo genero yo primero porque me veo ya obligado por las circunstancias a lo mejor propias de una mala estrategia de crecimiento urbano la municipalidad lo efectúa entonces hay habilitaciones urbanas de oficio que hay que regularizar el mejor ejemplo como le decía es la universidad nacional mayor de San Marcos es un terreno ¿conocen ciudad universitaria? más o menos porque está entre el límite de Callao colonial universitaria es una gran extensión la municipalidad tiene que hacer una regularización de oficio pero la realización de oficio no lo hace digamos por todo el terreno sino que por un tema de propiedad sino que hay varios factores que regularizar en el caso de ciudad universitaria es la condición urbana como le dije la vez pasada tiene isla rústica considerada en condición urbana como isla rústica no es habilitación urbana entonces la municipalidad le indica en su mapeo en su mapa integral pone a San Marcos como que es una isla no hay nada y todos conocemos que hay más de 50 edificaciones los estudiantes van postulan algunos de ustedes están estudiados allá entonces la municipalidad ya se genera un problema entonces aquí he tenido que determinar con normas dentro de la 29.090 en que indica que aquellas habilitaciones que tienen condiciones extensiones urbanas que tienen condiciones de isla rústica y tienen que pasar a habilitación urbana pueden hacerla de oficio o sea directamente la municipalidad puede activar eso llevarlo a una condición o sea llevarlo con una resolución municipal a una condición de habilitación urbana siempre que tenga condiciones básicas cuál es que esa área como isla rústica esté inserta en la ciudad en un entorno urbano consolidado nosotros sabemos que ciudad universitaria está en medio de la avenida colonial la universitaria la venezuela todo esto es un área consolidada y básicamente eso le permite y que tenga la posibilidad de implementar todos los servicios de infraestructura urbana luz agua desagua y lo tiene también son condiciones básicas básicamente para regularizar y lo último la recepción de obras muchas de las habilitaciones urbanas no fueron recepcionadas en su tiempo hablamos de construcciones masivas o habilitaciones urbanas de terceros o de privados solamente lo llevaron hasta la municipalidad obtuvieron la licencia para poder habilitar y construir toda la habilitación urbana y transfirieron la propiedad pero se quedaron ahí no hubo la recepción de obras porque no lo hicieron es que realmente antiguamente entre los 60 hasta 70 pero la municipalidad no tenía mucha no ejercía mucha presión sobre temas administrativos en algunas constructoras y mucho más no había esa cultura registrada por parte del propietario para poder exigir la regularización las personas compraban a una constructora a una cooperativa de vivienda un terreno le daban un contrato o una minuta bastaba para el propietario que la constructora que le daba la minuta apareciera el nombre de él y de la constructora y ahí se quedaba y se quedaba con el documento y lo archivaba durante 20 30 40 años cuando quería ir a registros públicos a nombre de quien estaba de la constructora o del que había comprado de la constructora y el señor decía no pero esta es mía 40 años va la constructora ya no existe la constructora más de 40 años y ahí se apareció entonces ¿qué está sucediendo? yo no puedo inscribir mi nombre y aparece un propietario que no existe se tiene que ir a un proceso de regularización mediante procesos judiciales inclusive para poder determinar el juez en este caso determinar básicamente la propiedad del terreno esto es todo un proceso ahora ya se sabe yo usted o cualquiera de ustedes compra un terreno lo compran y tiene que transferir la propiedad directamente al registro público a nombre de ustedes porque si no es así ustedes son posesionarios y siendo posesionarios no pueden hacer ningún tipo de transacción ni utilizar este terreno como un bien para ustedes mismos ese es el tema tienen que ser propietarios o sea su nombre en registro público eso es a nivel de habilitación urbana pero también tenemos que regularizar a nivel de anteproyecto o licencias para una nueva construcción una ampliación remodelación demolición etcétera y así como una conformidad de obra esta conformidad de obra como la licencia de anteproyecto son procesos que se efectúa directamente con la municipalidad generalmente las casas no son construidas pues este teniendo patrones arquitectónicos muchas de las casas que están informales termina siendo solamente una construcción con de función manual de diseño integral que significa eso constato con un maestro de obra con un técnico y le digo yo quiero tener cocina sala comedor baño una cocherita y un patio atrás nada más como esté distribuido como que no le importa mucho mientras más barato sea mejor dice entonces comienzan a ver las cositas todo plano porque nadie que diseña salvo que sea un arquitecto comienza a jugar con desniveles de piso que es un diseño tratar de llevar líneas distintas medias en ochavo para aperturar el ambiente tener grandes ventanales iluminación natural eso no lo veo un técnico me ven y dicen entras abre tu puerta tu baño a la izquierda te escalea a la derecha tu salita comedor tu cocina nada más ni siquiera con puertas en la calle saca la basura por la sala de comedor no interesa baratito te ahorras una puerta patio ya un espacio pequeño para la luz por la ocasión que tenga más área techada entonces viene ese problema entonces generalmente el anteproyecto a presentar es un tema muy interesante que debe exigirse y debe darse de tal manera saber la distribución primero en un anteproyecto no se dan digamos medidas exactas de obra pero nos damos una idea del funcionamiento que va a tener y la ubicación porque todo puede funcionar pero puede funcionar mejor si diseñamos algo más adecuado ¿no es cierto? y puede darse el tema de habitabilidad o sea un hábitat mejor un hábitat adecuado yo puedo construir una casa con la misma también que le he dicho antes pero tengo que estar todo el día prendiendo las luces porque no entra luz natural puros pasadizos todo oscuro ¿no han visto alguna casa que al mediodía entra y de frente prende la luz porque está oscuro? ¿no? estoy chocando más con una casa de ustedes pero hay otras que llegan hasta las 6 de la tarde en época de verano 6 y media un cuarto para las 7 y recién prenden la luz porque durante el día es imposible pues entra luz por todos lados y ventilación el peruano no está acostumbrado a tener el goce del hábitat del confort y lo vemos en todo aspecto en aspecto por ejemplo de los medios de comunicación los medios de transporte ¿quién de nosotros no se ha ido en una combi? ¿quién de nosotros no se ha ido metido ahí ¿no? doblado pagando una china ¿no? así y con su maleta y todo una hora o no o no colgado ¿no? porque ya la hora era tarde ese no es confort el confort es que tú llegues subas te sientes respires aire ¿no? porque la gente aquí está un poco que en invierno hay que cerrar todas las vendanas dentro del ombio pero hasta que uno estornude todito se contagia el hecho de que sea invierno quiere decir que no se ventile un ambiente todos los ambientes deben ventilarse sea invierno verano primavera otoño todo debe ventilarse para evitar los ácaros el tipo también de cualquier alergia y las cosas tienen que ventilarse claro que en verano lo que necesitamos es aire ahora como estamos con un verano muy alto pero muchas de las de las construcciones anteproyectos con publicidad para regularizar pasan también por la licencia la licencia es para construcción ese es el punto neurálgico de toda la informalidad nadie casi nadie en los extremos de las ciudades en los puntos más lejanos de una jurisdicción de una municipalidad se le ocurre ir a la municipalidad y sacarle una licencia no él como no llega a la municipalidad ni siquiera sabe que existe ¿no? es cierto o sea la municipalidad ¿por qué la municipalidad no sabe que existe? porque no tiene un catástrofe no tiene un inventario si supiera la municipalidad entonces tú crees que alguien va a construir así aunque esté dos kilómetros más al fondo pero como sabe que la municipalidad no llega entonces construye construye como le digo sin confort sin hábitat mal distribuido al final no sabe por dónde poner otra escalera adentro no sabe cómo subir entonces vienen esos problemas pero las licencias deberían darse no solamente para construcción nueva sino si yo quiero ampliar una casa tengo un primer piso ahí vivió diez años quiero ampliar tener el segundo piso porque dejé mi escalera lista para el segundo piso si ya saqué licencia del primero ¿tengo que sacar la licencia para el segundo? es lo lógico ¿no es cierto? mi licencia no es eterna dura un año nada más la licencia que yo saco y dependiendo de la construcción puede durar año año y medio y yo renuevo la licencia si quiero seguir construyendo lo lógico es que tú construyas lo que tú presentas a la municipalidad la declaratoria de fábrica por normatividad es la declaración de la construcción final ¿cierto? y esa construcción final determina en muchos casos que nosotros deberíamos cumplir ante la municipalidad ante la norma con declarar la construcción total edificada si tengo un plano presentado a la municipalidad de dos o tres pisos debería construir los dos o tres pisos pero generalmente presentamos el plano por partes ¿no? primer piso va a construir eso y los revisores de la municipalidad también determinan un poco el tema si ellos vieran porque pueden verlo en el plano señor aquí aquí está un primer piso pero hay proyección del segundo usted está declarando solamente el primer piso ¿no? entonces que no va a construir el segundo entonces poner una observación cosa que no existe deberían poner una observación para ese caso en la declaratoria de fábrica el plano está o sea la edificación está incompleta se declara debería ser provisional la declaratoria de fábrica no definitiva porque eso da lugar a que cuando hagan el segundo piso tenga que hacer ampliación de declaratoria de fábrica cosa que la norma como que no permite ¿no? han tenido que adecuar la norma en eso no deberían haber no deberían haber transgredido la digamos el concepto o la definición de declaratoria de fábrica o sea una definición que indica ¿no? el registro de la edificación en su estado completo cosa que no se da por eso sería ampliación de declaratoria de fábrica ¿no? eso es con ampliación remodelación ¿quién tiene como remodelación ustedes? tiene una casa de dos pisos cada uno ya casados 14 hijos cada uno ¿no? bueno 10 hijos cada uno se ríen porque por ahí algunos tendrán 8 o 7 seguro bueno una casa de dos pisos le han venido la casa ya usada digamos una casa digamos de segunda mano y encima 10 años han pasado ahí por ahí que los muros son muy anchos los espacios muy cortos no hay mucha luz y es que ustedes dicen podemos hacer algo acá a lo mejor tumbar estos muros anchos ahora ustedes ya conocen que existe el drywall ¿no? existen en vidrios cristales templados a lo mejor podemos reducir este espacio es muy grande aquí podemos hacer entre otros ¿qué vamos a hacer en la casa? estamos remodelando sin modificar la estructura estamos remodelando internamente la remodelación no implica modificación de la estructura de la casa o de la edificación implica solamente una redistribución de los ambientes en una mejor función lo estamos volviendo más activo lo estamos volviendo y a lo mejor más real al uso actual más moderno en algunos casos pero puede suceder que si entra esa remodelación comienza a afectar las estructuras o sea toca columnas o sea yo no puedo tocar las columnas así nomás no puedo decir oye vuelate a esa columna para ser más grande el ambiente no puedo hacer eso lo primero que debe suceder antes de efectuar eso es una revisión estructural o sea un estudio de evaluación estructural de la casa en base a mi anteproyecto por eso es importante el primer punto yo tengo el anteproyecto ya un poco definido y digo mis ambientes van a crecer entonces un ingeniero estructural entra y evalúa esa casa y dice si es cierto mira puedes mantener estas dos columnas reforzando esta de acá y te eliminas estas dos y tienes un ambiente más grande ah ya mira tienes que reforzar el primer piso porque vas a construir el segundo o un tercero las columnas están un poco débiles ya existe una variación para eso nosotros debemos aparte de la remodelación que faltaría el otro punto es una remodelación con fines de evaluación estructural también o sea es aquella donde yo toco la estructura para remodelar una casa a lo mejor se convierte en una sala de baile o un gimnasio y las casas son ambientes pequeños los ambientes de sala pero un ambiente así entonces necesitan luces espacios más más largo entonces habría el otro punto que es remodelación con verificación estructural de la edificación y después la otra que es la demolición ¿por qué demolemos? somos locos nos sentamos ahí ya no quiero vivir que voy en la calle demuelo todo ¿no? no eso no es ¿no? ¿qué sucede? cuando yo demuelo es porque quiero cambiarle el uso ¿no? el uso de vivienda pasa a un uso comercial por ejemplo ¿no? no han visto esos casos generalmente lo vemos tienen que caminar un poco vía expresa con Javier Prado ¿se ubica? ¿dónde está el colegio de San Agustín en ese cruce? ya si nosotros vamos para el colegio de San Agustín estamos yendo como para la Panamericana Sur si nos vamos por la mano derecha estamos yendo para el Westing como para la Avenida Brasil toda esa zona ¿no? entonces ¿qué diferencia encontramos en ese cruce entre el lado izquierdo que es para para la Panamericana Sur y el lado derecho que es para la Avenida Brasil ¿qué diferencia de edificaciones encontramos? ¿qué diferencia urbana encontramos ahí? por un lado ¿qué cosas presentamos? y para el otro lado ¿qué se presentan? les voy a ayudar para el lado por ejemplo queda para la Panamericana Sur donde está el colegio San Agustín ¿no? está este está el museo de la Nación todo el teatro la altura de edificación es más baja ¿se dan cuenta? hay edificaciones más baja a pesar que ahora último está construido el nuevo edificio del Banco de la Nación con 138 metros considerado el más alto de Lima hace poco eso fue en el año pasado en noviembre del año pasado ¿pero qué sucede en el otro lado? el que se va para la Avenida Brasil donde está el Westing se ha ubicado casi existen edificaciones en altura de propiedad horizontal 18 pisos 20 pisos casi así en forma continua ¿no? o sea ahí la tendencia digamos de densidad se nota ¿no? de altura es mayor altura que el otro lado pero el otro ya empezó ya teniendo un edificio más alto de Lima la secuencia es que esa avenida grande va a tender a una escala de altura de edificación mucho más alta que cualquier otra avenida lo permite casi su 70-75 metros de ancho de vía que tiene es bien fuerte la Javier Prado ¿no? y bueno al final tenemos en la edificación lo que es la conformidad de obra tan igual que en la habilitación urbana y la recepción de la obra en las edificaciones ya en forma individual hablábamos la llamamos conformidad de obra ¿no? ¿alguna pregunta sobre esto jóvenes? sí vamos a avanzar declaratoria de fábrica habilitación urbana convertir un terreno rústico en urbano condición urbana para ejecución de obra de accesibilidad agua desagua energía eléctrica la entrega de aportes obligatorios ¿se acuerdan que hablamos que un aporte obligatorio ahorita es de? los aportes de habilitación urbana generalmente son para parques ¿no? pista, vereda pero se ha declarado uno adicional para salud ¿se acuerdan? es un aporte obligatorio o sea hablamos de posta médica de vitales ¿no? dependiendo del grado que se tenga aportes porcentaje de áreas que el habilitador o sea hablamos del urbanista está obligado a ceder en un terreno destinado a recreación pública educación salud otros fines parques zonales ¿no? esto generalmente es necesario es como en una casa si hacemos la comparación cuando hacemos aportes en la ciudad de parques de área de educación salud otros fines parques zonales es para darle área verde áreas libres áreas de ventilación de ciudad en una vivienda en una edificación el paralelo sería lo mismo tenemos que tener áreas libres que permitan ventilación iluminación y un adecuado confort y hábitat de los ambientes que se diseñan los dos casos habilitación urbana como edificación se conllevan en la misma situación hay que dar aportes si no sería como un caso que yo vi en mi experiencia que un señor en Pachacama tenía 240 metros cuadrados de terreno levantó sus muros y no se percató el maestro y se techó todito todito los 240 metros le puso su era pero de día con sol no veías nada dentro después tuvimos que convencer que tenía que tener patio porque el hombre se lanzó con todo también era maestro de obra entonces si una ciudad no tuviera parques jardines tenía todo concreto todo veredas estaríamos en un tema un poco fuera de confort para el usuario o sea la persona la persona digamos que habita un área urbana tiene condicionantes digamos en su casa de comodidad y la debe tener también fuera de su casa que es el entorno urbano el entorno urbano es muy importante muchos de nosotros no consideran el entorno urbano como algo digamos a cuidar si no termina solamente un tránsito en donde yo pueda hacer lo que quiera por eso hay informalidad de las calles no existen pistas no existen respetos en las vías en los cruces peatonales porque nadie controla no le importa la ciudad y cambian algo en su casa usted está de entrar a su casa vienen con papá y mamá entran a su casa y ponen mis cajas de basura mis revistas ya saben que lo ponen en el medio de la sala que hace su mamá los quema dejan tirar sus ya saben que lo dejan tirado ahí los botan acá se tiran basura en medio de la sala imposible antes lo botan ustedes primero pero eso sí afuera ¿qué hacen? comienzan a tirar todas las cosas y esa es la comparación que hay que hacer lo mismo que hacemos en la casa tenemos que hacerlo afuera como le dije la vez pasada ¿de qué sirve preferible antes de limpiar no ensuciar igual mientras no ensuciemos menos hay que limpiar lo mejor se mantiene mucho mejor tu entorno tipo de habilitación por su ejecución una habilitación nueva por ejemplo ¿no? nueva hablamos que tenemos un terreno completo la aprobación del proyecto debe darse inmediatamente como un anteproyecto ¿no? para ejecutarse después las obras y resucionar las mismas y todo debe ser administrado por la municipalidad eso es cuando es nueva la regularización de habilitación urbana ejecutada o sea ya está dada hay que regularizarla solamente de obras ejecutadas sin autorización por lo cual deben cumplir parámetros y aportes que hemos visto en la parte primera ¿no? para ejecutar las obras y regularización ante la municipalidad y las de oficio obras ejecutadas sin autorización tan igual como la anterior no sujetas aporte claro ¿por qué son de oficio? porque básicamente han sido generadas sin autorización municipal sin condiciones de normatividad municipal y que llega en unos casos a comprometer digamos el crecimiento de la misma porque no están regularizadas están informales entonces para solucionar ese problema la municipalidad asume ¿no? la inscripción directamente y hay que hacerla de oficio no sujeta aporte ya no te piden mucho ¿por qué? porque ya son tan antiguas más antiguas que la propia municipalidad ¿no? entonces terminan que siendo digamos un no un fastidio sino un pie forzado para el crecimiento de la ciudad entonces hay que generar un apoyo de oficio para rápidamente ellos se regularicen y después a lo mejor hasta la de centro desaparecen la municipalidad ¿no? o sea sí, eso es cierto porque mientras no se regularicen no puedo ni demoler nada ni tocarlo ni venderlo ni expropiarlo dicen ¿no? entonces regularizan eso busca solucionar el acceso a la formalidad de personas ¿no? básicamente que compraron de buena fe y que cuentan con título ejecución de obra y declaratoria de asesión de obra de edificios y municipios ya entonces sí diga mejor ¿la de oficio? se hace cumplir con los aportes o sea primero ¿qué hace? son habilitaciones urbanas que tienen digamos áreas libres áreas de circulación ¿no? área de vías y que no están cumpliendo eso entonces se hace un rediseño se busca los habilitadores municipales comienzan a sacar los porcentajes que están excedentes ¿no? y comienzan a modificar puede darse el caso que a lo mejor contienen áreas que todavía no han sido habilitadas y esas áreas consideradas para viviendas tienen que ser modificadas para que tengan el uso del aporte o sea ya no les permiten crecer yo dije a lo mejor con 2.500 lotes no vas a tener 1.800 porque esas áreas que están destinadas se consideran como áreas de aporte por lo tanto no deben ser tienes que replantear el plano de habilitación urbana regular si es que siempre hay que darle una salida si no hay salida y está todo construido entonces aplican la otra norma que es de oficio o sea ya no te consideran el aporte ¿por qué? porque has sido tan antigua ¿no? y no has dejado sitio para nada y has utilizado todo que no puedes botar todas las casas para cumplir disculpe señora ¿cuánto viviste acá? 40 años va a ser jardín bótelo no vas a hacer eso entonces para eso aparece la otra norma en la cual las condicionantes se dan porque ya no hay forma de cómo regularizar entonces la regularizan de oficio por eso se dice ya ni siquiera te piden aportes ese es el punto 3 de habilitación esta de regularizar de oficio pero para eso hay que analizarlo porque hay habilitaciones que si tienen área pues ¿no? están pidiendo ampliación todavía ¿no? no, no, no mira, ¿sabes? en esa ampliación me cumple la norma y ahí le cargan todos los porcentajes de aportes que son necesarios en este caso para salir para salir que son una por ejemplo el lote acá de Lindley que está ¿por dónde? la puedo poner la nueva ah, ya, ya sí, sí, sí también pero ese es nuevo pero cuando es nuevo ahí viene el problema pues ¿qué tan nuevo es? ¿tuvo aprobación municipal esa habilitación urbana? si la tuvo y tiene problemas posteriormente es que ha habido modificación posterior a la aprobación de la habilitación urbana un ejemplo básico en una casa tengo la licencia para un primer piso de sala, comedor baño cocina y por ahí a la hora que construí no estaba predestinado en la licencia y puse un cuarto atrás ya lo modifiqué nadie se dio cuenta lo hice con licencia sobre un plan cuando quiero ampliar apareció eso y eso está irregular pues en la ciudad sucede lo mismo aprueban la habilitación urbana completa y llegado el momento hacen modificaciones en obra y no existe el plano de replanteo de la no aparece por eso es que algunas se quedan sin recepción no aprueba el ingeniero primero preséntame el plano de replanteo de habilitación urbana y están en ese pleito al final cambian municipios sacan salen todos se olvidan de todo a él le conviene pero después cuando queremos digamos formalizar esa habilitación urbana encontramos que le falta recesión de obra como hemos dicho antes es un punto de regularización igual sucede con la conformidad de obra no se permite es que el peruano es escandalosamente creativo al peruano le das digamos un volvagen para que haga taxi lo convierte en un restaurante cevichería todavía al paso le das un metro cuadrado para que venda solamente ahí a lo mejor baratija a la semana siguiente tiene toda la cuadra y todavía contiene establecida y te vende joyas finas el peruano el peruano es tremendo le das una oportunidad por eso hay que medirlo lo que pasa es que la municipalidad no tiene el concepto de gestión administrativa ¿cuál es ese concepto? la municipalidad es un ente administrativo y debe mantenerse con sus normas siempre que esté con quien esté básicamente puede cambiar dos o tres ingenieros no me interesa pueden estar estos dos o tres ingenieros pero con diferentes nombres puede cambiar el alcalde sí puede cambiar el alcalde pero la continuidad o sea el plan municipal debe mantenerse no sucede en el gobierno también es lo mismo o sea entra un gobierno corrompe y empezamos desde cero no es así debe proseguir lo que hizo el otro no generalmente entra no esto hizo mal y empezamos entonces nunca arrancamos es como el carro en vez de poner segunda te quedas en primera nunca avanzas ¿por qué? porque siempre viene la crítica del otro debe haber una continuidad para que siga avanzando pero si el primero no hizo un orden el segundo tampoco el tercero seguimos en lo mismo ¿alguna otra pregunta? ¿sí? entramos a la ley 27.157 ley de regularización de edificaciones del procedimiento para la agregatoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva de propiedad común como norma igual que la 29.090 es una ley de regularización básica neta de edificaciones ejecutadas antes del 19 de junio julio de 1999 básicamente los propietarios de edificaciones que han sido construidas sin licencia de construcción conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica independización y o reglamento interno de ser el caso podrán sanear su situación de acuerdo al procedimiento establecido en la presenta ley mire todo lo que hablan sin licencia de construcción sin conformidad de obra ya sabemos que puede darse sin conformidad de obra o que no cumplen con declaratoria no cuenten con la declaratoria de fábrica lo lógico se ampara esta ley en que no hay la declaratoria de fábrica y se incluye ahí la independización y o reglamento interno ¿en dónde aparece eso? independización o reglamento interno en lo que llamamos nosotros un estado de propiedad horizontal básicamente los edificios que cuentan con unidades inmobiliarias independientes los departamentos esos que tienen áreas comunes como les decía ¿qué diferencia hay entre una edificación y un edificio? la edificación son todo lo que nosotros construimos el edificio si es característico es aquel que tienen áreas comunes para el ingreso a unidades exclusivas unidades catastrales sección inmobiliaria propiedad privada hablamos de los departamentos o sea de propiedades individuales ¿no? y esas propiedades individuales independizan y forman entre sí con todos los propietarios un un reglamento interno y una junta de propietarios ¿no? o sea tienen características distintas a una casa porque conviven varias digamos varias propiedades en un mismo terreno ¿no? y estas pueden ser saneadas mediante esta ley ¿en dónde aparece? en el artículo 3 de la ley 27.157 rey de organización de edificaciones con su decreto supremo su reglamento el 035 de 2006 de vivienda título 1 regularización de edificación título 2 procedimiento para el tractor de fábrica cosa que es derogada por la ley 29.090 que ya le explicamos en la clase anterior ¿no? y título 3 régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común que ya sabemos que son aquellas que son de propiedad horizontal los departamentos o edificios que tienen áreas comunes una quinta es una propiedad horizontal ¿saben lo que es una quinta? ¿no es cierto? es una propiedad horizontal ¿estaría dentro del régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común? ¿usted qué dice joven? la quinta imagínense una quinta ¿un condominio? esa sí se imagina es lo mismo ¿no? quinta y condominio es lo mismo hay unidades inmobiliarias y un área común solo que el otro no quiere llamarse quinta condominio le pone quinta todavía tiene su calle su lavatorio al fondo el otro entra su 4x4 en el área común es lo mismo área común unidades inmobiliarias no cambia nada el esquema para un saneador es lo mismo hace el mismo esquema ingreso común y unidades inmobiliarias a los costosos o sea hablamos que sí el hecho de que sea propiedad horizontal no quiere decir que las que son en piso no sean propiedad vertical no es eso hablamos que son términos legales que generan el uso común sobre áreas comunes ¿no? ¿qué es una declaratoria esfárica? vamos a ver la ley 27.157 es bien didáctica es una ley que se respalda digamos con lo que las líneas anteriores se han generado o sea trata de simplificar las cosas inclusive la ley 27.157 nace de un tipo de sistematización de información registral también ¿no? no solamente técnica o sea permite que ¿no? su información técnica sea registrada en SUNAR a través de lo que son los códigos de preio ¿no? o sea logra ingresar su información más rápidamente que lo que entraba antes de generarse en la ley que era ingresarlos en tomos, asientos, fojas no, aquí está preparado todo para que entren a los códigos de preio registrales o sea la sistematización de la información es importante con esta ley es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra que se realiza mediante declaración del propietario con las formalidades y trámites previstos en la ley por si acaso como toda regularización hay alguien que lo declara ¿y quién debe declarar? en este caso el propietario ¿no? bajo las condiciones que la ley ahora vamos a estudiar exige para su presentación como está ubicada dentro de lo que es la norma de regularizar la literatura de fábrica entonces bajo un marco de tiempo estimado cualquier edificación cualquier uso podría darse para su regularización ¿no? digamos que no solamente son viviendas ¿no? puede ser cualquier uso de edificación estamos hablando de salud de todo pueden entrar aquí no indica que sea netamente el uso de vivienda son edificaciones nada más cualquier edificación para que cumplan los requisitos que se exigen ¿no? definición de edificación es el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella muy claro lo dice acá ¿no? el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades uno realiza sus actividades no solamente en su casa sino en su centro de trabajo o en cualquier otro lugar estamos hablando de cualquier otra edificación comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella artículo 2 reglamento de la ley 27.157 predios sobre los que puede recaer la declaratoria de fábrica ¿qué tipo de predios? predios urbanos terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana o sea estamos a nivel macro de ciudad ¿no? predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentran como urbanos en la municipalidad e inscritos como rústicos en registro este es el caso típico que puede haber digamos en el cual primero entra la habilitación urbana de oficio para pasar de rústico a habilitación urbana y después entra con la ley 27.157 estoy logrando algunos puntos bien pequeños porque esto lo debe ver un abogado registral pero es necesario que lo tomen en cuenta una de las cosas que nos dicen a los saneadores físicos legales los verificadores legales es que tanto el ingeniero que es el técnico y el abogado deben digamos conocer tanto uno como el otro lo del tema que no le corresponde por ejemplo el técnico debe conocer conceptos generales a lo mejor de normas legales pero no sea el especialista como el legal también debe conocer conceptos técnicos genéricos pero no es el especialista ¿por qué? porque como la norma de regularización incluye el saneamiento físico legal las dos cosas confluyen en una sola no debe uno del otro desconocer digamos cada uno en su especialidad pero en forma general los dos deben tener el concepto claro sobre la edificación que van a sanear ¿no? por eso cuando hablamos de jurisprudencia registral implica que todos estos conceptos que estamos viendo fueron generados y fueron detectados y a lo mejor fueron motivo de que puedan solucionar un problema digamos registral por un tema de saneamiento jurisprudencia quiere decir que anteriormente ha habido ya un caso que podemos tomarlo como ejemplo y al tomarlo como ejemplo salen todos estos conceptos ¿no? determinación de la naturaleza urbana de un predio corresponde a la autoridad municipal competente determinar la naturaleza de un predio o sea debemos recibir ya esa naturaleza hecha ¿no? no la creamos nosotros condición que puede ser acreditada al registro mediante ¿qué? certificado de zonificación o de vías o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios un predio cualquier urbano puede tener dos condiciones no dos condiciones sino dos digamos dos requerimientos técnicos municipales básicos uno su uso a través de la zonificación y otro su condición urbana a través de hila rústica o habilitación urbana esos dos digamos conceptos son los que debemos nosotras tener claros todos tienen un uso no me va a decir que ningún encuentren un terreno que no tenga un uso puede ser ¿no? un parque ¿no? uso recreativo pasivo o activo recreativo pasivo parque con bancas donde uno se sienta comparte activo activo ¿cuál sería? no se imaginen eso ¿ah? losas deportivas vasque ¿no? donde hayan inclusive esos implementos deportivos que ahora ponen para hacer estaciones digamos de calentamiento físico ¿no? donde hay no han visto en alguna zona le ponen los módulos eso ¿no? que no saben para qué a los chiquitos se pasean y están para hacer para caminatas levantar hacer flexiones ya todo eso es activo pero todo forma del área de recreación por lo tanto estamos hablando de otro uso ¿no? estamos hablando del uso de industria de salud ¿no? de comercio ¿no? entonces eso lo ve el certificado de zonificación y de vías ¿no? generalmente por el hecho de estar cerca de una vía nos ponen condicionantes técnicas en la ciudad ¿no? a veces estar en una esquina puede dar digamos mayor valor ¿no? arancelario al terreno y mayor condición de altura por estar en esquina o frente a un parque ¿no? que estar a veces es frente a solamente una vía pequeña un girón o una calle ¿no? y el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios es el que se da directamente ¿a dónde? a la edificación si el certificado de zonificación es para el área de la edificación urbana o sea lo genérico lo grande lo extenso ¿no? hablamos del concepto mayor el concepto menor ya la unidad que es el predio urbano se ve se ve a través de esto de su naturaleza urbana mediante el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios ¿no? ese certificado lo solicita cualquier propietario de su lote ¿no? en 7 días 5 a 7 días te deben dar y va a durar 36 meses eso ya lo saben ¿no es cierto? legitimados para edificar o para formular declaratorias ¿quiénes pueden edificar y formular o presentar la declaratoria de fábrica? los propietarios usufructuarios superficiarios concesionarios titulares de una servidumbre o afectación en uso o cualesquiera que cuenten con derechos ciertos para llevar a cabo obra de edificación sobre un pedo en forma general con todos estos conceptos ¿no? concesionarios estamos hablando de personas que puedan acreditar la propiedad del predio en uso del predio físico ¿estamos? declaratoria de fábrica la declaratoria de fábrica podrá ser efectuada por el propietario del predio o por el titular de derecho de superficie vigente derecho de superficie hablamos que básicamente estamos hablando de lo que es el terreno ¿no? en este último caso la edificación declarada debe comprender aquella efectuada a partir de la vigencia de dicho derecho real o sea ¿a partir de cuándo yo soy propietario? ¿a partir de cuándo yo puedo declararme propietario? ¿cuándo digamos de formalidad de un país al momento de comprar el terreno? acá muchos yo compro el terreno pasan 40 años y nunca lo escribo es que esa es la informalidad en otros países tú haces la transacción y pasan horas una o dos horas y ya está inscrito por eso cuando viene un europeo acá y usted le pregunta ¿cuándo vas a comprar un terreno? si ya lo compré hace 13 años pero voy a regularizar todavía todo mi nombre ¿qué dice? porque yo ya compro por internet inclusive lo que demora no sé cómo lo llaman por el notario y en cabo de dos horas ya está mi nombre inscrito eso se llama ya cuando la información está direccionada a las entidades enlazadas a través de páginas páginas web digamos de un circuito interno en donde la información es fácil de trasladar sin ir a hacer colas para poder afectuarlo eso es importante necesitamos mucho tiempo para llegar a ese nivel digamos de seguridad sobre la formalidad de los predios acá todavía como que estamos paso a paso ellos tienen más de 200 150 años de formalización efectuada nosotros todavía estamos luchando y eso que todavía las que se vienen entonces seguimos avanzando entonces estamos hablando de eso derecho real edificación social sobre terreno propio de uno de los cónyuges ajá sociedad conyugal no es que estemos centrando en el aspecto legal pero es necesario saber porque ustedes a la hora de hacer una declaratoria de fábrica van a determinar llenar documentos técnicos y uno de los llenados de estos documentos técnicos indica la propiedad o el propietario y condición de ese propietario ¿cuánta condición por ejemplo digamos legal puede tener una persona puede ser casado o este soltero su DNI también y mi tía aparece así vivo divorciado ¿qué más? conviviente esa es la nueva condición que está la más fácil la que deben tener todos no tampoco pero todas las condiciones aparecen ahí pero existe una de casados que determina lo que es una digamos propiedad o un régimen de sociedad de gananciales un término legal que indica que cuando yo me caso con una persona según la religión también lo volvemos uno ¿no es cierto? en las buenas y en las malas o en una sociedad conyugal somos una persona básicamente entramos en un régimen de ¿cómo se llama? de gananciales o sea básicamente los tuyos son los míos y los míos los tuyos pero aparecen legalmente también condiciones sobre lo mismo escuchen esto cuando en la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal o sea una pareja casada solamente sucede la sociedad conyugal cuando está casada en registros civiles no que la llevo a la iglesia y de ahí nomás ya no paso por el otro lado no hay sociedad conyugal tiene que estar registrada ¿no? sujeta al régimen de sociedad de gananciales que básicamente son compartidos y la fábrica haya sido edificada fíjense uno de ellos tiene un terreno ¿usted se casa por ejemplo? ¿cuál es su nombre? Jonathan Nicolás Nicolás se casa con su enamorada de años pero la enamorada viene con su ganancia viene con un terreno ya la había chequeado ¿no? le había hecho así aquí construimos nosotros nuestro niño de amor perfecto ya se había asesorado por un abogado ¿no? entonces le dijo eso es tuyo también pero casa te firma perfecto hizo lo mismo y aquí dice bueno mientras haya sido edificada en terreno propio de uno de ellos de uno solamente el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal o sea él sin haber puesto un sol de ese terreno el registrador ya lo metió dentro de la sociedad conyugal ¿no? sobre el inmuele porque solo mérito de la declaratoria salvo que se acredite que el bien mantiene la condición de propio eso le dice separación de bienes ya lo conocen te ensartaste le dice no disculpa yo te conozco mira esa cara yo me quedo con mi terreno y tú genérate otro lo generamos dos en la zona pero sucede o sea hay una posibilidad ¿no? que el hecho de que uno tenga una propiedad que en ese caso para edificar cuando aplica la norma y te vas a aplicar esa regularización cuando hace la declaración del registrador lo que hace es aplicar el término de sociedad de como se llama de sociedad de gananciales inmediatamente los dos son propietarios de esa edificación más no de la propiedad del terreno ¿entiendes? la propiedad es el terreno lo que escribes en la declaratoria ¿qué es? solamente lo construido de eso nada más así que ya no te casas ¿no? entonces para ello deberá presentar la respectiva partida de matrimonio en copia certificada o sea no sirve solamente decir que estoy casado y ahora te dice no, no la golpeaste no, no no estoy casado no, no, nada con documento que acredite definición de regularización estamos hablando de regularizar ¿no? generalmente regularizamos porque hay algo que no está bien hecho ¿no? no se ha efectuado bien las propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de construcción conformidad de obra y que no cuenten con el decreto declaratoria de fábrica y que necesitan un reglamento interno de cerca podrán señalar su situación de acuerdo al procedimiento establecido o sea estas son las normas que básicamente nos permiten regularizar ¿no? definición de regularización ¿qué requisitos debemos tener dentro de la norma? primero dice ¿no? edificación realizada sin licencia de construcción conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica segundo que se haya culminado antes del 21 de julio de 1999 tercero las edificaciones que se han levantado sobre periodos urbanos que cuenten con proyecto aprobado de habitación urbana con construcción simultánea ubicados o otros ubicados en zonas urbanas consolidadas que se hayan culminado antes del 21 de julio de 1999 la norma indica eso ¿no es cierto? debemos sustentar que hemos construido antes de esa fecha hablamos la primera clase sobre cómo sustentar eso ¿no? o sea si nosotros queremos regularizar un segundo piso que hemos construido quiere decir que el primero fue regularizado debe haber una declaratoria de fábrica y la declaratoria fue hecha a una fecha y a partir de esa fecha corre la siguiente si la otra pasó esa fecha quiere decir que la otra no está cumpliendo la segunda si yo construí en el año en el año 98 y regularicé el primer piso estaba dentro de la norma ¿podría aplicar la norma para regularizar? si ¿no? porque la norma indica que antes del 21 de julio del 99 si yo la construcción la hice en el 98 entonces puedo aplicar ¿no es cierto? puedo sustentar eso pero si en el año 2004 quiero regularizar el segundo piso aplicando que la primera regularicé con la 27157 no aplica porque fuera está fuera de fecha ¿no? y ojo que la regularización del 27157 se hace una sola vez por si acaso no es que sea una, dos, tres, cuatro, cinco veces una sola vez o sea hay que saber hacerla también no, de verdad es que hay que tener bastante cuidado por eso que te da facilidades pero también te restringe el hecho de presentarla ¿no? hay que tener bastante cuidado en eso te facilita también es destinado para obtener reconocimiento legal e inscripción de edificaciones existentes sobre predios urbanos terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habitación con construcción simultánea predios ubicados en zonas urbanas consolidadas ¿no? ¿qué es construcción simultánea? ¿qué entienden como eso? hay habitaciones urbanas que no solamente te venden terreno sino te venden módulos ¿no? ya casitas ¿no? módulos de un piso nada más ¿no? y te lo venden así pero te lo construyen ella misma ¿no? vas a construir y te venden con casa y todo te dicen los cuartitos ojalá que tengan las normas del reglamento nacional de edificaciones ¿no? porque cuando llevas tu quinsai no entran ni doblandola porque solamente entra pues una plaza ¿no? entonces tu dormitorio que tú tenías grande en tu departamento alquilado ya no lo tienes en tu casilla te lo has reducido a eso hay que revisarlo antes de comprar una casa no es por el hecho de tener este de tener algo nuevo quiere decir que las condiciones de hábitat de confort se ven reducidas o sea si ustedes mejoran de una casa alquilada a una casa propia quiere decir que las condiciones de hábitat y confort deben ser mejor entonces ustedes tienen que saber si las dimensiones de las áreas de los ambientes que van a comprar como propiedad son las adecuadas porque están bajándolas por si acaso la disminuyen demasiado ¿no? un área de un dormitorio no debe bajar de 6 metros cuadrados a 3 por 2 pues se ha visto casos que están vendiendo así masivamente simultáneamente departamentos con habitaciones que tienen 4.5 metros cuadrados no se nota porque nadie compra y entra con una huincha medina especialmente la gente que no sabe nada hay unos que dicen uy salí de mi casa de arriba que estaba ahí de invasión a este departamento abre la puerta no puede abrir señorita porque choca con la cama pero no importa yo me tiro de aquí y me meto a la cama de frente que quitan condiciones de hábitat y confort yo he visto esa televisión he visto en televisión hay muchas propagandas de constructoras que venden departamentos y me gané con una de esas el señor explicaba llorando la señora le iban a entregar las llaves no sé en qué sitio Tungasuga y no sé cuántas su casa duplex o sea dos pisos así completos tantos años yo viví en esteras entonces la señora dice hay inmuebles no es así justo es que mis inmuebles no pudieron entrar como que le cambian la pregunta van al dormitorio en el dormitorio la puerta con la justa abre se ve la cama y un pasadizo de 70 a 60 centímetros en una ventana los chiquitos no es mentira de la puerta se tiraron así ya estaban en la cama contentos con la cama señor contentos con su barro sí contentos con su barro están fuera de la norma ¿me entienden? es importante edificaciones ejecutadas antes del 19 de julio de 99 saneamiento de titulación e inscripción e inscripción de reglamento interno junto al propietario saneamiento y titulación con la 27157 a partir de lo que es la decretoria de fábrica reglamento interno puede usted sanear la titulación a través de otro proceso posterior no se lo deja listo para la titulación por eso es que COFOPRI cuando titula le da normatividad para que a la aplicación de esta norma adecuada para COFOPRI y la inscripción de la titulación del título de propiedad en registro público hace el conjunto primero asume la propiedad del terreno después independiza fíjese todo lo que hace la organizadora ya no hay un proceso judicial después titula y a la hora del titular ya está entrando en la propiedad pero a nivel de terreno nada más y esos títulos lo lleva a registro público y lo inscribe o sea hace todo el proceso aplicando la normatividad que estamos viendo ¿cuál es el circuito básico que tenemos acá? nace con el propietario el propietario para poder regularizar algo tiene que ir buscar un verificador alguien que le haga su informe técnico le vea la estrategia de saneamiento le diga ¿qué es lo que tiene que hacer para sanear su propiedad a través de la 27.157? este verificador puede ser arquitecto puede ser un ingeniero colegiado inscrito en el registro de pedido puede ser público o privado ¿ya? actualmente existe el verificador registral yo soy verificador registral pero también soy verificador catastral por la ley 28.29.4 se genera lo que es el índice de verificadores catastrales basta que sea verificador catastral y asume el papel de verificador registral puede firmar ¿qué hacen ellos dos? son los únicos encargados de firmar los documentos técnicos para este proceso de esta norma no puede haber puede haber otro ingeniero otro arquitecto pero que no está en ese índice otro abogado si no está en ese índice no le van a recibir tiene que estar inclusive habilitado se habilita cada año se saca una resolución cuando tú quieres ingresar te toman pruebas y SUNAR te saca una resolución de SUNAR indicando que eres verificador registral o verificador catastral segundo punto vamos a ver acá verificador una vez que se haga el informe técnico él lo tiene que pasar ante registro público ante un notario para certificar legaliza certifica y verifica toda la documentación técnica que presenta el verificador registral o catastral presenta un informe técnico presenta planos firmados por él firmados por el propietario y legaliza y certifica el notario esa documentación previo al ingreso a registros públicos pero existe un documento adicional que presenta que son los formularios registrales los llamados FUGOS formatos únicos oficiales que son para declaratoria de fábrica regularización de propiedades en propiedad aérea central y de acuerdo al caso se presentan por triplicado básicamente llenado por el técnico que en este caso sería el verificador registral posteriormente toda esa documentación llenada triplicada se envía a registros públicos para su posterior inscripción pero puede darse el caso que presento algo y me equivoqué pues lo observan entonces existe el verificador debe tener ciertas condiciones para evitar que sea observada su documentación puede ser privado o sea el verificador puede darse digamos determinarse por su calidad se queda el profesional o por sus funciones que realiza por su calidad puede ser privado o sea ejerce su función como profesional independiente o puede ser público que ejerce su función como consultor empleado contratista de algún organismo público le doy el ejemplo en mi caso ahorita yo sería privado ¿por qué? porque ejerzo mi función independiente durante casi 14 años su profesor estuvo trabajando en COFOP y formaba parte de una institución y era consultor también y era verificador pero ahí era público porque pertenecía a una institución o un organismo público a la fecha soy profesional independiente pero sigue siendo verificador ¿no es cierto? el otro por sus funciones dice verificador responsable no es porque haya verificadores irresponsables por si acaso son verificadores así es un hombre responsable de lo que es verificadores de registros registrales organiza la documentación del FOR emite el informe técnico de verificación declara que los planos corresponden a la realidad física y deja constancia que las observaciones que formula el informe técnico y los formularios de la 27157 son declaratorias de fábrica básicamente disculpe son declaratorias juradas declaración jurada de cada uno de ellos o sea el verificador registral declara que este inmueble tiene cuatro o cinco pisos tiene dos o tres propietarios que está ubicado en una esquina que tiene las condiciones de tanto tanto tantos técnicas pero declara bajo juramento y hace firmar al propietario bajo juramento entonces ¿qué quiere decir? que en un momento dado tiene que avalar avala que la información es real que es real a lo físico a lo que he observado por lo tanto tiene que ir a verificar no es un funcionario o un profesional de carpeta tiene que ir al lugar a verificar que lo que pone en su informe técnico es lo real ha habido muchos casos que se ha inscrito porque el registrador no va a verificar que lo que le mandan como informe técnico que llega a sus manos el registrador de su nave que solamente revisa que cumple la norma y lo inscribe puede darse el caso de que lo que ha enviado lo que ha inscrito está mal o no corresponde a la realidad póngale que a lo mejor el señor tiene una casa de dos pisos ¿no? propiedad de él una casa de dos pisos pero el segundo piso lo ha independizado para darle a su hermano o sea los dos viven uno en el primero otro en el segundo piso pase joven pase al independizarlo quiere regularizar la edificación mediante la arquitectura de fábrica contrata un verificador por si acaso los verificadores registrales usted va a registros públicos y aparecen por distritos si usted está en San Miguel ubícalo de San Miguel para que esté cerca pues no le cobre de más ¿no? y así sucesivamente ¿no? entonces consulta a un verificador y el verificador toma las notas ¿no? y por equivocación por no decir otra cosa ¿no? genera no la casa de dos pisos sino la casa de pisos y una proyección del tercero que el hermano el hermano del que vive en el segundo piso le dijo póngalo una vez para después evitar la licencia de construcción entonces en vez de presentar un plano de dos pisos presenta un plano de tres pisos hace todo hace el informe técnico todo de tres pisos y sabemos que físicamente son dos nada más o sea el primer piso y el hermano tiene dos pisos más o sea el segundo y el tercero entonces ya le pago más firma todo el señor en un momento de digamos de pelea con su hermano oye ¿sabes qué? yo no te veo en los aires no pero ya está inscrito ahí en registro público no estás loco le dice usted te veo en el segundo porque el otro hermano quiere el tercer piso no ya no se puede estar inscrito entonces se va a registro público y presenta un oficio indicando de que lo inscrito en registro en tal partida número tanto no corresponde a la realidad inmediatamente eso va a un tribunal registral el mismo SUNAR tiene el tribunal y revisa los expedientes y ahí como un tribunal cualquiera se van a dos partes él indica que vaya verificador ad hoc ¿no? un verificador aparte un tercero a verificar eso entonces en la verificación aparece este verificador ad hoc especialista y representante de entidades llamadas por ley para la protección del patrimonio mental arqueológico natural de seguridad y emitir informe técnico de verificación o sea él tiene la posibilidad de ir y deslindar quien tiene la razón va y determina que lo inscrito tiene fallas que no corresponde a la realidad física ¿sabe lo que le puede suceder a ese verificador que en un momento inscribió el tercer piso sin estar construido le manda o le cursa una carta al colegio respectivo y le quitan su colegiatura primero lo suspenden y después le quitan puede llegar a ese extremo yo creo que no hay un profesional que después de tantos años se arriesgue a hacer eso pero ha sucedido jurisprudencia o sea ha habido antecedentes entonces aquí hay que tener bastante cuidado ustedes que pueden ser verificadores especialmente ingenieros civiles pueden ser verificadores hay que tener bastante cuidado son juramentos que hay que hacer entonces ese verificador como dice es un especialista y representante de entidades llamado por ley para la protección del patrimonio monumental arqueológico natural y a la seguridad y emite informes técnicos el verificador es responsable de la veracidad del informe fíjese hasta que punto lo que él escribe tiene que ser igual tiene que constatarse que sea igual a la realidad física de la correspondencia entre los planos y la realidad física del previo no es responsable del proceso constructivo por si acaso ni de la estabilidad estructural de la edificación que regulariza quiere decir que ese verificador a la hora que escribe escribe digamos el informe técnico puede ser que a lo mejor la estructura no esté bien o a lo mejor esté colapsando alguna de las instalaciones él no tiene responsable de eso porque solamente verifica la cantidad de metros cuadrados que hay y el tipo de material que hay pero no no determina si está en buen estado o no y eso sí les linda de cualquier proceso judicial tampoco van a llegar a verificar al señor mire su casa se va a caer mejor demuela no van a ir así puede hablarle indicarle que haga un estudio revise lo que sí los que estamos metidos en la construcción debemos tener bastante cuidado cuando hablamos con unas familias porque nosotros llegamos a una obra a una casa y a veces como ingeniero como arquitecto los ojos se nos van rápido vete a ver rápidamente la casa no estamos viendo el detalle de la alfombra de eso se nos va la casa hasta que mal distribuida está que fea está la casa pucha mire ese muro está puro salitre algo está pasando ese muro del patio mire está inclinadazo entonces estás pensando uno entra así no sé yo por ejemplo cuando entro primero los ojos se me van a la edificación rápidamente es que el verificador cuando va le digo por los años también cuando uno va a hacer una verificación llega el momento en que entras rápidamente a evaluar no puedes quedarte todo el día rápidamente hay que evaluar toda la edificación y irte a los puntos neurálgicos que encuentre y tratar de sacar rápidamente la información y cuando haces catástrofe es peor porque tienes 15 minutos para meterte en el inmueble y hacer levantamiento esquemático de la casa o sea siempre el técnico el ingeniero el arquitecto termina yendo a la casa y es el primero que observa que ni siquiera a veces el propietario se da cuenta le dice pucha que esto mire se está pandeando su techo también el hombre ha hecho dos columnas de 25 por 25 y 8 metros a lo largo entonces el techo está panseado va a dar a luz su techo no puede ser uno lo ve eso es lo que a veces por ojo lo revisa pero dice no es responsable del proceso constructivo ni de la estabilidad estructural ni de la edificación que regulariza pero si podría recomendar si podría digamos orientarlo no debemos dejar que le suceda algo el verificador es un verificador público emite informe en nombre de representación de la entidad que lo autoriza en este caso su NAR puede enviar uno presenta su informe directamente al registro dentro de los 60 días hábiles después que el verificador responsable lo solicitara a la entidad rectora respectiva intervienen tanto verificadores ad hoc como sean necesarios cada uno emite su propio informe el informe del verificador ad hoc no es requisito previo para la inscripción de la regularización de contener observación estas se registran como cargas cuando sea aplicable hablábamos eso al inicio las cargas a veces están cosas que trasgreden después del certificado de parámetros son cargas que se van al informe técnico las entidades rectoras que puedan acreditar al verificador son el INSA hoy Ministerio de Cultura el IRENE el CGVP y el INDECI y puede haber otras entidades más que básicamente permitan hacer eso cuando hablamos del informe del verificador contiene ciertos digamos ítems que debe cumplir además existe hasta un formato por si acaso que debe tener contenido de ellos ubicación del terreno el informe área lindero medida perimétrica del terreno yo le metería con lindancias también cumplimiento de los parámetros edificatorios y urbanísticos características arquitectónicas estructurales y instalaciones ojo que son características no hay evaluación o sea puede ser un aporticado con columna de concreto estamos hablando instalaciones de agua y desagües normales tuberías PVC y baños también iguales estamos hablando de forma general identificaciones de las secciones de propiedad exclusiva y sus áreas claro no siempre va a ser una casa unifamiliar puede ser una edificación multifamiliar entonces estamos hablando de secciones de propiedad exclusiva ¿qué observaciones puede hacer un verificador registral? existencia de discrepancia de áreas linderos y o medidas entre qué en áreas construidas y qué más dígalos y lo real a ver qué más a ver ¿en dónde está la comparación que hace él? lo primero que existe para el verificador registral es hablar con el propietario documento de propiedad ya calenté con el documento área 240 metros cuadrados perfecto ¿de cuánto? de 6 por 40 no de 8 6 por 40 digamos digamos o 20 por 12 una cosa así ¿no? estamos a 240 ¿no? digamos que vamos al campo o sea estoy en la casa un hombre dice el papel y el frente dice 8 o 6 digamos perfecto yo mido está 5 uy algo ha pasado ¿qué pasó? comienzo a remido y 5 no son 6 aquí dice frente 6 puedo observar qué está sucediendo pero tomo las medidas de eso puede darse que sea de área 240 metros cuadrados según la medida que salgo del campo sale 225 el error del frente está jalando todo ¿no? ¿qué hago? observo dentro del formato existe un rubro para observar de observaciones voy indicando paso por paso también si puedo observar los índices reales de densidad neta coeficiente de edificación si por ahí exceden más del 25% de los reglamentarios si está dentro del 25% no lo observo pero si está más ahí sí observo ¿qué observo? si los índices reales de densidad y coeficientes superan el 25% de lo normado ¿no? ¿y dónde está lo normado? certificado de parámetros certificatorios y urbanísticos ahí está lo normado entonces yo debo calcular sobre eso si no excedo más de 25% entonces estoy dentro del rango si excedo entonces lo observo si el área libre es inferior en más del 25% reglamentario generalmente no hay un porcentaje de área libre pero se estima entre 30% 35% de área libre un uso de vivienda ese porcentaje está en cuanto a lo que es la iluminación ventilación y especialmente la capacidad de poder de la cantidad de gente que hay 35% 7 por 5 es un buen área generalmente dejan el patio de atrás dejan la cochera es una tentación para el que le gusta tener todo techado dice mucha área un ducto dos por dos nomás es suficiente fase te echa todo 35% 30% a veces para cumplir están que suman hasta la maceta como área libre y área libre solamente la generamos en el primer piso eso si lo sabemos no hay área libre del segundo no hay área libre del tercero nada y jugamos con terminologías área del terreno área libre área ocupada estamos entonces esas áreas son las que nosotros generamos el área ocupada es igual en el primer piso al área del terreno es lo que pisamos básicamente y en el segundo piso solamente el área ocupada que son el área donde yo puedo caminar los vacíos correspondientes al primer piso no se consideran tampoco la suma del área libre porque no hay área libre solamente en el primero por ejemplo una de las cosas más importantes creo que todos conocen son los aleros los aleros externos esos aleros externos que generalmente eran 50 centímetros hacia la calle volaba el segundo piso la loza del primero para 50 centímetros todo porque ustedes querían tener su balcón están mirando tiran un globo en carnavales y a veces pasaban 50 un poquito más ya mirabas aquí ya tenías la pista o no han visto esos casos ya estaban en la pista más osados de ahí al frente de la combi pero esos temas pues ya no existen vamos a encontrar todavía casas en las cuales los aleros se repiten ni siquiera van en la primera losa segunda losa tercera porque ya te llama a todito y eso es peligroso porque generalmente lo han hecho posterior a la reconstrucción para ganar un poquito de área el área del dormitorio pero que quiere decir si la estructura está considerada sin esos aleros y ustedes le generan los aleros están cargando esa edificación un área que no estaba o sea la columna dijeron por decirle 4 kilos tengo que decir ah perfecto le genera 4 kilos como que tenga a ti toma llevo 4 kilos después te ponen 2 kilitos más ya vas a ceder igual cede la estructura hay que tener bastante cuidado fuera que ya interfiere en el ámbito urbano por esa hora que los aleros ya no se permiten cero aleros del límite del terreno hacia la vía pública puedes tenerlo adentro aleros hacia el pato eso si no hay problema pero de acá para acá ya no no me convenció un amigo arquitecto pues mira no tengo un problema porque la vía diseñó bien bonita su casa con unos aleros fuera del terreno y la suma de todas sus áreas pues había más que el terreno como no vas a salir pues el área techada pues está proyectando tremenda dormitorio de arriba que está tienes que acordarlo profesional arquitecto ingeniero dedicado a la construcción que no sepa básicamente sus condiciones técnicas o las nuevas normatividades es un peligro porque puedes engañar a la gente pero ahora el construyente que tumulta y eso hay que tener bastante cuidado el Perú y Lima tenemos el hecho de que es una zona histórica arqueológica en unos casos monumental en otros entonces cuando transgreguen normas de protección de patrimonio monumental arqueológico natural de seguridad entre otras hay que observarlo básicamente se observa para que después la institución mande su profesional su verificador adopte en este caso el ministerio de cultura que son los que ven todos los términos de patrimonio monumental ese for que da para la ley 27157 es aprobado en su NAR mire dice o el RPU ¿saben la historia del registro periario urbano? en el año 96 muy rápido les voy a explicar el tema de la propiedad acá de la formalización me era tocado a través de lo que es la lectura de libros de estudiosos sociólogos economistas estudiaban el hecho de la informalidad en el Perú y esa informalidad llevaba al empobrecimiento del poblador peruano ¿por qué? porque si yo no tengo una propiedad inscrita a mi nombre no puedo hacer uso de ella ante las entidades financieras por lo tanto no me darían préstamos para yo mejorar o hacer algo vivía así pero vivía precariamente sin servicios básicos sin posibilidad de crecer mi casa o sea cada vez en vez de tener una herramienta de apoyo tenía un lastre en mi terreno porque no era saneado estaba en la informalidad encima nací de una invasión peor todavía ni siquiera mi área de vivienda o sea mi vecino la área fue informal en el año 96 el Banco Mundial decide ingresar con fuerza sobre ese tema el gobierno de entonces permite el ingreso de proyectos por parte del Banco Mundial para poder solucionar ese problema de informalidad iba creciendo más de 2 millones 3 millones de informales en el Perú y cada vez la pobreza iba a la par con la informalidad entonces se indica que debe entrar modificando revisando las normas legales de licencias de propiedad acá definitivamente con esas normas no íbamos a avanzar nada con un registro público de Lima muy antiguo con fojas con tomos manual no había una base cartográfica digital todavía ni siquiera se aplicaba la cartografía digital nunca se iba a llegar a nada entonces crea un proyecto proyecto de derecho de propiedad urbana integral y lo maneja la comisión de formalización y crea la comisión de formalización de propiedad informal COFOPRI para que sea el brazo técnico con normas le da normas fíjese como entra el Banco Mundial con el gobierno cosa que en esta parte del gobierno ya no lo han hecho entra para atacar un problema neurálgico y le crea normatividad decretos de urgencia a COFOPRI para que pueda actuar sin necesidad de pasar por todo el trámite de administrativo municipal le daban facultades le decían tú agarras determina los asentamientos ni siquiera llegaba el asentamiento y decía COFOPRI por favor nada los primeros asentamientos formalizados lo votaban a COFOPRI no sabían pero no es que COFOPRI de oficio o sea de su parte es la palabra oficio de oficio COFOPRI elegía los lugares para sanear bajo una forma empezaban a hacer todo un esquema de saneamiento físico legal pero no solamente necesitaban a COFOPRI necesitaban la herramienta legal y se crea el registro dentro del registro de predios que ahora es un art se creó el registro predial urbano el RPO y como acá todo registro público de Lima manejaba los temas de tomo foca en una inscripción hecha en mano muy muy antigua nada sistematizada se crea el registro predial urbano y acá empiezan a generarse los códigos de predios por cada predio que titulaba COFOPRI los datos de COFOPRI primer código de predios segundo código de predios durante 3-4 años 3 años COFOPRI iba a titular 1.500 1.500 1.500 de predios en la formalidad 1.000.000 de predios con código de predios eso es lo que llamamos ahora las partidas registrales donde cada una partida es la historia de un solo predio ya no está en el tomo 14 en el tomo 24 en las focas tantos no está desmembrado está en un código predio pero necesitaba esa herramienta legal y se genera en el 96 el registro predial urbano dentro del registro público de Lima el llamado RPI registro público inmuebles se creó ese RPI con la posibilidad de utilizar los formatos la nueva estructura de formalización de COFOPRI y la titulación e inscripción masiva entonces bajo esos formularios se constituye título registral cuando está acompañado de la documentación que sustente derecho o acto o contrato que se esté registrado o sea el documento esta información relativa a qué a los solicitantes datos del inmueble y condición de derecho debe ser suscrito por un verificador con firma legalizada ya vimos lo que presenta el verificador un plano de ubicación datos técnicos más todos los datos del solicitante y las firmas legalizadas a partir de ese año 96 comienza a generarse toda una sistematización de la información ustedes saben cómo calzaba si alguien quería escribir un terreno cómo era registro público en el año 96 95 cómo hacía para saber si no había superposición de la propiedad que vienes a inscribir en todo Lima por ejemplo voy a inscribir una propiedad que está en Maranga son 25 mil metros cuadrados a mi nombre ah perfecto vamos a ver si es superposición sacaban sus planos antiguos dibujados pa pa presénteme su plano le decía pa le presentaba un plano agarra un papel mantequilla el registrador al que estaba de catas papel mantequilla calcaba a mano el perímetro que iba a inscribirse buscaba Maranga o San Miguel con papel mantequilla en el plano a ver ahí está ahí se superpone un poquito vamos a marcarlo a mano no había autocad no había algo digital hay una pequeña superposición de cuánto por cuánto a ver es un triángulo base por altura sobre dos 25 metros cuadrados cuando se iba de error podía tener eso un montón y lo más normal ¿y Cofri que venía? Cofri venía con 10 mil títulos 10 mil planos 25 mil planos estaban como locas entonces genera el Estado dice no con usted no puedo trabajar se crea el registro periodo urbano y se crean registradores con capacidad de poder almacenar ese tipo de información manejar computadora y Cofri comienza a utilizar el autocad comienza a digitalizar esos planos pum en un tablero grande pone el plano la computadora al costado así como esto como un mouse y comienza a pasar y se va dibujando los planos más antiguos claro con error pero ya teníamos ya y los nuevos se levantaban topográficamente todo un escándalo tecnológico ¿pero qué llevó? más de un casi dos millones o casi tres millones de título de propiedad del terreno solamente inscrito como una base gráfica alfanumérica se inscribió solamente el terreno por eso cuando se hace catastro ya en en el 2004 sale la 28 29 y 4 la base más fiable de propiedad ¿quién la tiene? ¿la municipalidad o Cofopri? Cofopri porque tiene una base cartográfica y alfanumérica pero solamente a nivel de lote por propiedad pero el catastro no solamente ve lote la 28 29 y 4 ve lote y construcciones y edificaciones entonces los propietarios de ese entonces que fueron dados con título de propiedad se volvieron informales posteriormente porque no regularizaron las construcciones entonces la fábrica y digamos las construcciones no fueron generadas en registros públicos entonces la única forma de regularizar ya no es con la vela y 27 157 no algunos ya regularizaron pero no pueden en dos una sola vez nomás se hace es mediante ya un catástrofe integral y mediante ¿qué? mediante la normatividad que te pueda dar la municipalidad o sea la regularización normal o sea la informalidad puede darse puede regularizarse pero puede volverse de nuevo informal si es que los actos posteriores no son tampoco registrados o llevados a la SUNAR ¿sí? ¿se entiende a seis jóvenes? perfecto ¿qué documentos adjuntamos a ese formulario? copia literal de ojo que el formulario va acompañado con el informe técnico siempre con el informe técnico ¿no es cierto? pero tenemos que adjuntar documentos pues que acrediten que realmente estamos dentro de la norma y estamos hablando que el que ha presentado la solicitud es un propietario ¿no? copia literal de dominio documento público privado de fecha cierta donde coste el derecho de propiedades y solicitantes fecha cierta dice o sea el documento tiene que ser válido de tal manera que se indique no va a ser un documento a lo mejor hecho en una en una boleta de pago propietario no sé cuánto la fecha no tiene que ser un documento de contrato de compra venta un testimonio o digamos una declaratoria de herederos ¿no? una minuta de compra venta algo que permita determinar con fecha cierta quién es el propietario donde se ha hecho la transferencia a lo mejor la cooperativa de vivienda le hace el contrato de compra venta qué fecha perfecto para ver los periodos ¿no? en dónde puede entrar ¿no? más o menos cuando construye o la solicitud de saneamiento de titulación de ser el caso por el caso de COFOPRI también certificado de parámetros certificatorios y urbanísticos a la fecha no es exigible mucho esto pero sí es necesario como técnico no deben evitar o sea no deben permitir que le presenten documentos sin su certificado de parámetros ustedes como verificadores futuros ¿no? deben exigir no cuesta mucho y permite también tener un orden de todo el proyecto de todas las condiciones edificatorias ¿no? un poquito para para verificar todo de un solo y para indicarle asesorarle hasta dónde debe crecer cuánto debe proyectarse qué área deben mantener para que sea libre o sea asesoren no solamente hagan el trabajo de hacer un informe sino asesoren a futuro debemos llegar a ese punto plano de localización y ubicación ¿no? un plano de ubicación en uno en 500 ¿no? y después uno en 10 mil a lo mejor un plano de localización en el mismo formato ¿no? informe técnico de verificación con las constancias de haber solicitado en caso que se requiera correspondiente el verificador a dos ¿no? los planos del informe técnico deberán ser firmados por sellados por él o los verificadores informe técnico de verificación deberán ser firmados y sellados por él y los verificadores los planos generalmente yo le me dijo un registrador también que debe ser firmado por los propietarios el informe técnico si por solamente el verificador ¿no? por si acaso ¿qué documentos adicionales? copia de legisaje del acta de acuerdo del inicio de regularización propiedad exclusiva o propiedad común ¿no? que estamos hablando para el caso de eso plano de independización con indicación de área linderos medida primera de las secciones propiedad exclusiva ya cuando tenemos que sanear un inmueble de propiedad horizontal ¿no? vamos a generar por ejemplo un edificio de cuatro pisos diez departamentos por piso ¿cuántos departamentos vamos a tener? 40 departamentos tenemos que hacer por cada piso ¿no? no el plano de arquitectura de ese edificio sino tenemos que hacer el plano de independización o sea el plano de perímetro de la sección inmobiliaria exactamente nos ponemos el área techada el área ocupada ¿no? dibujar los ductos las áreas libres ¿no? y las condildancias que se están dando por cada uno de los departamentos y su memoria descriptiva que indique ¿no? básicamente la secuencia de frente derecha izquierda fondo ¿no? y todas las características de medidas que pueda tener cada sección de propiedad exclusiva y los bienes de propiedad común que estamos hablando para ser propiedad horizontal una edificación tiene que tener áreas comunes esas áreas también hay que determinar en su perímetro la suma del perímetro de las áreas comunes servicios comunes sección exclusiva y áreas libres me debe dar el total de terreno primer piso los segundos y se aplica la norma no debe haber voladizo todo estar adentro ¿acuerdas? y se tiene que dibujar y esos planos se llaman planos de independización de secciones inmobiliarias dígame en el caso de las paredes que están dentro por ejemplo de un departamento esas son serían parte del área construida del departamento claro para en primer lugar no hay que tomar no hay que hablar sobre el término de áreas construidas porque no es área construida son áreas techadas el área por ejemplo de esta ambiente es el área techada que vemos acá su proyección sobre un plano horizontal que incluye este muro te das cuenta es área techada nada más no estamos hablando de áreas construidas las áreas construidas se utilizan solamente en el metraje para sacar presupuestos de obra entonces ya entran todos los elementos estructurales no en un área techada todo lo que está dentro del área techada salvo que sea un jardín que no tiene área eso se delimita los ductos de basura de ventilación tampoco forman parte eso hay que sacarlo sacar su área también todo el perímetro de tal manera que se tenga todo el esquema de perímetros de las unidades exclusivas áreas comunes propiedades de instalaciones comunes buzones lo que son patios ductos áreas digamos de iluminación pozo de luz todo eso son determinados por ese plano de independización y tiene su nomenclatura le pone sección 1 inmobiliaria sección 2 sección 3 del muro es como este ejemplo el área techada es todo lo que tiene todo lo que está en una de esta losa sobre un plano horizontal que contiene nos contiene a nosotros hasta este muro y contiene el muro también lateral o sea no lo dejes de lado estamos hablando que este muro tiene un grosor o sea el perímetro que incluye ese muro incluye el muro perimetral pero no su ancho sino el límite del perímetro del terreno del edificio o en este caso del departamento o sea la sección exclusiva salvo que este muro sea medianero con otro departamento ¿saben lo que es muro medianero? o sea se comparte si este muro por ejemplo este es un departamento el otro es otro departamento entonces cuando haga el perímetro agarro la mitad de ese muro para acá y la otra mitad para allá pero si este muro y encuentro otro muro distinto entonces hasta el límite de mi muro todo lo que hay adentro es un plano horizontal y el otro ya le corresponde por eso a la revisión el verificador técnico tiene que tener documentación que le permita evaluar o tiene que levantar la documentación ¿qué documentación necesita para hacer un plano digamos de departamentos tal como estamos explicando en propiedad horizontal el plano de arquitectura o un plano que me haga referencia y si no tiene nada hago el levantamiento dependiendo del costo también porque si tengo toda esa facilidad mi costo va a ser más bajo pero si tengo que hacer un levantamiento de todo el edificio de tomar todas las medidas y hacer los planos de arquitectura pues estamos hablando de mayores costos realmente los planos de los edificios las edificaciones que tiene el departamento tienen mucha información porque es un poco difícil que un departamento o un edificio de cuatro pisos o cinco pisos sean levantados sin licencia que hay modificaciones y que no se recepcione la conformidad de obra puede ser pero que no haya sacado licencia está bien arriesgado que el propietario se mande así nomás como una casita está ahí escondidita un edificio toque detectable plano de independización con indicación de área lindero medidas perimétricas de excepciones exclusivas de los bienes de propiedad común reglamento interno un término legal pero también deben saberlo cuando hay propiedad horizontal se hace un reglamento interno ese reglamento interno indica las condiciones de habitabilidad de cada uno de los componentes de los propietarios dentro de ese terreno condiciones a lo mejor de seguridad de limpieza ¿no? de condiciones a lo mejor de bulla ¿no? o sea en una casa de dos pisos tú haces tu cananeo tu zapateo de ocho a ocho y nadie te dice nada pero en un departamento tanque de arriba te ¡ay! ¡ah! ¡haga eso! no tienes condiciones que no te permiten digamos digamos perjudicar a otro propietario y ese en el reglamento está bien determinado condiciones de uso los pasadizos son bienes comunes dicen áreas comunes hay que mantenerlo no ensuciarlo ¿no? y para eso para que se haga cumplir debe haber una junta de propietarios que son alternados en cada uno de los propietarios ¿no? y eso comienzan a hacer regirse como cada dos años y se forma ¿no? y eso es verdad sí funciona ¿no? porque es un poco difícil la convivencia porque no falta alguien que no paga pues su servicio de digamos de agua ¿no? entonces no paguen le dían completo eso y si cierran cierran todo el edificio por no pagar a una fecha ¿no? y se habían perjudicado todos ¿no? entonces eso eso también el reglamento debe contemplar para poner multas que no pagan en su momento el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común edificaciones o conjuntos de edificaciones con secciones inmobiliarias de dominio exclusivo y bienes y servicios de dominio común el régimen de independización y copropiedad existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común copropiedad ¿no? o sea debe haber más de un propietario ¿no? copropiedad cotitulares ¿no? hay copropiedad sobre el mismo diga ¿cuántos pisos por ejemplo? tres pisos un piso cada uno pero ahí está bien pero no hay independencia en nombre de él si él es propietario de los tres pisos y él digamos físicamente independiza cada piso la propiedad sigue siendo a nombre de quién de él pues o sea él no puede todavía digamos que no tiene que hacer el paso de independizarse a sí mismo porque la propiedad es de él más bien cuando traslade la propiedad cada uno de los hijos él está independizando cada propiedad a nombre y transfiriendo la nombre de cada hijo recién ahí ¿para qué? para que cada hijo aparezca su nombre en registro si físicamente hay tres departamentos tú vas a registros y está el nombre de tu papá a nombre de los tres es lo que sucede para el que construye un departamento tengo un terreno de 500 metros cuadrados era mi casa de dos pisos lo puedo hacer según el parámetro me indica porque puedo tener propiedad horizontal puedo elevarme hasta 10 pisos entonces compro un departamento y diseño ahí dos departamentos por piso y me mando cuatro o cinco pisos son 10 departamentos o sea primero lo que hago es construir toda la propiedad está en nombre mío cada departamento es nombre mío como es mi propiedad básicamente lo que hago es trasladar después la transferencia con una transferencia de propiedad a cada uno de los compradores y les vendo cada uno y voy desligándome del 10 departamentos que hay estoy desligando de un porcentaje de participación de eso me va a quedar a lo mejor 80% después 60% conforme voy al final me voy a quedar en cero y quiénes van a ser los propietarios ya no salió porque ya vendí mi 100% de propiedad son cada uno de ellos cada departamento no solamente tiene una área construida sino un porcentaje sobre el terreno cuatro departamentos en un terreno ¿qué porcentaje de terreno le corresponde? 25% siempre eso sucede ahora si no eso se llama de manera alícuata o sea el número entre la cantidad del terreno pero también hay otros por el área por el área del departamento y salen porcentajes distintos la suma de todo me debe dar al 100% también pero sí la propiedad es al principio el que es propietario del terreno y después cada propiedad sigue pasando a la venta de cada uno y ahí sí recién hay fe la transferencia a ver sigamos avanzando señores documentos adicionales documentos adicionales efectuados según el caso si yo estoy haciendo la declaratoria de fábrica y he hecho alguna ampliación anteriormente también escrita en registros pasada por la municipalidad porque ojo primero pasa por la municipalidad después por registro en la 27.157 ¿qué hace? de frente yo soy de la municipalidad y no me di cuenta en el año 99 comenzaba a pasarse permite la norma sí porque está el verificador registral pero la municipalidad no se quedaba ni tonta ni perezosa entonces en el certificado de parámetros le pone un sellazo no aplicable a la 27.157 cosa que está fuera de la ley le pone ahí no aplicable entonces quiere decir que tiene que pasar por la municipalidad pero ese está mal porque está transgrediendo la norma de la 27.157 puede pasar de frente siempre y cuando sea anterior al año 99 pero la municipalidad no quiere perder los tributos ese es otro tema justo estamos haciendo el tema de catastro que esperemos que se haga ahí vamos a ver el ámbito municipal la administración de la ciudad la problemática de la ciudad y ese es un tema bien real es lo que estamos viviendo ahorita todo pasa ese es el medio del asunto el corazón del problema si no administramos la ciudad es porque no sabemos o no cuantificamos bien no sabemos sus problemas si no tenemos el inventario ¿cómo vamos a solucionar el problema de la ciudad? si usted no tiene ninguna camisa para ponerse con un terno y se va a ir a un matrimonio justo a media hora antes recién se entera que no tiene no va es igualito o si va no importa se dibuja una camisa cosa que en algunos casos sucede allá no importa parchamos esta pista hacemos el otro inauguramos un túnel pero lo inauguramos a media porque todavía falta construir durante tres meses no va a estar después déjanos seguir trabajando ¿qué es esto? improvisación por todos lados por si acaso solamente una anécdota hace una semana entregué una página web brasileña de una constructora que de casualidad mostró varias fotos sobre digamos intervenciones en playa cerca en vías en la playa tipo Costa Ver y me toqué no le he traído con la foto idéntica idéntica a lo que está sucediendo por la parte de los tablistas ese puentecito idéntico igualito creo que hasta el mismo tramo pero el diseño es más bonito pues en Brasil acá está hecho igualito levantadito igualito ¿qué? miraba y yo paso acá rato por ahí o sea que está bien uno puede copiarse algo pero no tan igual pues el proyecto copiadito y eso desde hace cinco años o sea no hay ideas yo creo que debería ¿no? porque las condicionantes de Brasil son de 17 distintas acá o sea yo no puedo copiar le ha sucedido creo a una asociación de comerciantes en el centro de Lima el hueco creo ¿no? que le vendieron un proyecto colombiano también igualito igual le cambiaron las letras no más ya eso ya pues un poquito hay colegas y hay colegas ¿no? ya entonces a ver vamos a ver aquí ya vimos tomando en cuenta la regularización aquí requisitos para poder regularizar también realizar sin licencia ampliación excepcional o plazo de regularización a través del foro ¿qué sucede? cuando se da la ley se amplía un plazo para las construcciones irregulares terminadas hasta el 31 de diciembre de 2008 la primera ampliación ese plazo se venció el 30 de agosto no, desde agosto septiembre de junio el plazo para regularizar venció en el 2003 cuando se amplió al 30 de junio del 2002 la ley del 99 se amplió hasta diciembre del 2002 pero venció también entonces estamos viendo que en un momento tuvieron hasta el 30 de junio del 2003 posibilidad de presentar mediante la 27157 regularización respectiva terminada eso se vuelve a su origen año 99 ¿por qué se ampliaron por disposiciones transitorias la ley 27972 amplió el plazo para las construcciones irregulares hasta el 31 de diciembre de 2012 y después se vence el plazo para regularizar se venció el 30 de junio del 2003 después de la ley 2843 7 amplía el plazo de construcciones irregulares terminadas hasta el 31 de diciembre 2003 el plazo se venció el 31 de diciembre 2005 después ya todo se regulariza con plazo de junio del 2000 no de 1999 19 de julio de 1999 esos plazos se dieron con la finalidad que masivamente la gente pueda regularizar hay muchas personas que presentan a la municipalidad creyendo que todavía los plazos se han dado todavía no vencen ya fueron vencidos y en realidad ya no hay ampliación de plazo todo se da el 19 de julio del año 99 por si acaso la prescripción adquisitiva por ejemplo que muchos han utilizado hasta los años 80 90 se metían en un terreno como nadie vivía 5 años acreditaba claro que el hombre estaba trabajando en Japón tenía su terreno ahí cuando regresaba ya tenía otro propietario le quitaban casi la propiedad eso ya casi no se da ahora ya venció también eso regularización de edificaciones o preperio urbano en zonas consolidadas para inscribir regularizar la edificación existente sobre un predio ubicado en zona urbana que aparece inscrito como rústico no se requiere la resolución de alcaldía que apruebe la habilitación urbana de oficio siendo suficiente acreditar que el predio se encuentre registrado como urbano ante la municipalidad correspondiente o sea hay condiciones pero hay condiciones que tiene que analizar según las características de cada predio si el predio reúne las características que está en una zona consolidad o San Marcos pero eso es a nivel urbano este es a nivel de edificación la puede regularizar solamente que el predio se encuentre como urbano en la municipal correspondiente si el predio se cuenta como rústico aquí dice que si el predio sea individual digamos aparece inscrito como rústico no requiere resolución de alcaldía de la habilitación urbana por oficio solamente indicar que el predio se cuenta registrado como urbano en la municipal correspondiente a través de la zonificación puede darse porque la zonificación le da luz condición mínima para el predio urbano en donde se encuentra cierta discrepancia por estas normas el área real del terreno su lindero medida con las partidas registrales del predio transgresiones a la normatividad urbanística según el certificado de parámetros son condiciones básicas o sea la propiedad a través del documento de propiedad mientras la revisión que se da por parte del verificador pueden salir las primeras observaciones o sea las incongruencias entre el documento formal de propiedad con lo que indica el verificador y a través de la normatividad urbanística en el caso de la ciudad si es que no cumple el certificado de parámetros esa es otra condicionante que permite que el predio pueda ser observado ¿se entiende? uno el documento de propiedad y el otro certificado de parámetros uno indica la propiedad incongruencia de propiedad y otro indica incongruencia de edificación y su entorno urbano le piden dos pisos y se le han mandado cinco pero yo diría si suceden esos casos que es lo más real ¿quién es el culpable? ¿quién es más culpable? en realidad son culpables todos ¿pero quién es más culpable? el que construye sin que se ha dado cuenta el municipio o el municipio que nunca controla nada el municipio por si acaso hasta ahora el municipio no ha ganado ni siquiera un juicio dado por un propietario hasta ahora siempre las pierde hablemos de las cargas una vez observadas por parte del técnico verificador si hay observaciones incongruencias como decimos entre la propiedad ¿no? y la edificación estas se convierten en cargas registrales inclusive eso lo hace el registrador ante la observación dada puede ser una carga o una hipoteca dependiendo de qué es lo que ha observado las observaciones no impiden ojo o sea si yo yo observo algo no impiden que se inscriba la declaratoria de fábrica en vía de regularización pero podrán ser inscritas por el registrador o sea el registrador no escribe con carga y todo como carga de inmueble o partida registral el propietario está obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra ese es el punto yo escribo la declaratoria de fábrica de mis dos pisos y tiene cinco cargas registrales a lo mejor me pasé menos área libre estoy hablando de retiro municipal por ahí una escalera que está afuera no cumplo con la altura por ahí hay algo más cosas son cinco si yo quiero hacer algún tipo de modificación presentarla a la municipalidad o cualquier tipo de obra que quiera hacer en esa casa posterior a eso y quiero inscribirla no me lo van a aceptar mientras no levante la carga registral y no solamente eso tampoco podría venderlo puedo venderlo por lo bajo informalmente se va a depreciar mi costo de venta o sea hay que levantar la carga las cargas son subsanables es algo que se ha metido un alero de un metro diga solamente hablando de cargas técnicas nada más si no cargas técnicas porque este tema técnico el tema legal es distinto que existe por ejemplo el tema hipotecario la hipoteca procesos judiciales el hombre escribe su clase declaratoria de fábrica pata señor disculpe tengo que el regidor tiene un proceso judicial ha sido denunciado por una señora que tiene cuatro hijos su diablo ¿qué vas a hacer hermano? normal hipoteca en su casa usted justo ha regularizado de alta hipoteca ¿qué puede ser? es el tema legal estamos hablando de procesos judiciales unidad no entramos nosotros parte técnica nada más si la cancelación ahí dice nuevo informe técnico ¿cómo cancelo las cargas registrales? las cargas técnicas nada más un nuevo informe técnico con firmas certificadas por notario que acredite la subsanación de las observaciones o sea el mismo verificador tiene que presentar la subsanación lo llaman para funcionar puede presentarse otro pero generalmente se solicita que sea el mismo salvo que ya no esté en ejercicio de su preferible que sea yo recomiendo que sea el mismo porque ha visto el caso puede presentar otro verificador pero este debe hacer un nuevo informe técnico con la salvedad que si entra otro también le puede encontrar cosas que puede estar digamos mal hechas y hay penalidades para el verificador registral si es que ha mentido o ha obviado o ha falseado algunas notas técnicas dentro de su informe técnico pero debe emitir un nuevo informe con firma el certificado por notar que acredite la subsanación de las observaciones y de ser necesario al juntar los planos replanteados les comento cuando ya presenta planos replanteados es que el otro se ha equivocado se equivocado muy fuerte si la cancelación conlleva la modificación del asiento de descripción se extenderá el asiento respectivo lógico si yo escribo el asiento y básicamente indicando asientos registrados en la partida electrónica escribo primero un área que no corresponde y viene un segundo informe y que me dice que no es esa área sino es menos entonces se va a extender el asiento o sea no se crea un nuevo asiento sino sobre el mismo asiento se extiende el asiento 1 el asiento 2 indica rectificación del otro plan no replanteo tanto o sea no se genera un nuevo asiento es la continuación del otro día digamos hay una persona que está haciendo un tránsito de numeración ya certificado de numeración supuestamente eso lo puede pedir el propietario del entonces digamos el verificador va a su predio y mide digamos que su partida como te digo mide los frentes 6 metros y por la derecha 10 metros pero al momento que el verificador va ve que el frent tiene solo 4 metros y por fondo 9 entonces hay una variación de es una carga técnica es el lindero medidas y linderos claro pero en su partida están las medidas de 6 cuadros por 10 claro pero físicamente no concuerda eso lo observa y lo pone como una carga dentro de una incongruencia de carga de carga técnica ¿por qué? porque no físicamente no corresponde ni al área ni al lindero ni a la medida tres cosas presenta un plano real pero indica eso ahora ¿qué circunstancia puede indicar eso? que a lo mejor ha sido el último lote que se construyó y todo lo que han construido han ganado un poquito 5 centímetros acá 5 centímetros 10 centímetros por ahí unos 15 ¿no? pero tú empezaste diciendo licencia de no sé certificado de numeración esa es otra cosa un certificado de numeración bueno lo que explicas si es carga técnica o sea hay que ponerlo hay incongruencia ¿eso cómo se usa? ¿ah? ¿eso cómo se usa? dependiendo pues en uno se genera un plano de replanteo ¿no? y en la partida se indica que el plano de replanteo firmado por el verificador indica que las medidas reales son tantas ¿ah? ¿no hay varias? ¿se inscribe? claro no se inscribe esa partida ya está en la partida registrada cuando se genere eso va a todos los documentos cuando tú presentes tu contrato de compra-venta ya después de haber generado el levantamiento de eso aparece el sello y la nueva partida con el asiento rectificatorio y tienes que indicar el que va a comprar ah caramba 240 pero la ley es 220 ¿no? ¿y qué es esto? no es que ha habido una rectificación no es 240 sino 220 y aparece la partida y incluyes esas hojitas ¿no? de partida en tu nuevo contrato en tu contrato ya está rectificado no vas a cambiar o sea no vas a el contrato antiguo lo vas a teachar ¿no? es válido si no adjunta las rectificaciones y el plano de replanteo si fuera el caso en el caso de licencias que me dijiste de licencia para certificado de numeración los certificados de numeración los da la municipalidad los solicita el mismo propietario generalmente van dedicados a las puertas ¿no? a las puertas principales a las puertas secundarias o a la garaje esas son las tres condiciones que te dan para numeración ¿no? generalmente el número de certificado de numeración va a la puerta principal debería ir ¿no? pero como permiten a las otras se genera por ejemplo 150 152 y 154 no queda más pero tienes que tener tu licencia para hacer eso tienes que sacar a la municipalidad ese certificado de numeración pero tú te vas acá nomás a Roosevelt ¿no? y tú no tienes y tú el costado tiene 150 y acá 156 y yo no tengo nada tengo un manzana y el lote está feo dicen son señoritas las que ven adentro peor o la esposa dice ¿qué es esto? tengo que decir ¿dónde vives? encima de asentamiento humano 23 de octubre manzana los de 3 y todo lo demás dice habilitación urbana 3 de octubre número 150 ay yo quiero hacer muchos trámites encima no tengo regularizado nada ya no importa el tío va al día siguiente a Roosevelt necesito un numerito ah bacán ¿qué quiere? madera en base de madera acrílica o lo que quiera siempre ponemos familia abajo familia tanto y tanto la troma de la cuadra ya bacán pone ahí su número ¿cuántas quieres? uicha ¿cuántas son? tengo tres puertas aquí 50 56 como son duchos los que te venden ah pues 152 154 y ya está todos nomás le ponemos bonito y usted pone su placa no ha visto placas raras que tienen nombres abajo los nombres de sus hijos hasta del perrito y tienen otra forma eso son son falsas y como la municipalidad tampoco hace el catastro de eso porque a la hora de ese catastro levantas todo pues terminas conviviendo entre la informalidad de eso hasta para hacer anuncio pero pregunten a muchos políticos se han ido por la municipalidad a pagar su licencia de avisos no lo han visto por todos lados nadie volve que todos van de frente clavas y ya está listo le dices a un vecino oye quiero agarrar tu techo pum de trerazo todo eso hay que sacar licencia no lo hacen así de simple cancelación de la licencia vamos a extender unos 10 minutitos puede ser no hay ningún problema ya señores cancelación de las cargas nuevo informe si la cancelación conlleva la modificación del asiento de ejecución se extenderá el asiento respectivo la carga relativa a la discrepancia de área linderos se cancelarán de acuerdo al procedimiento legal correspondiente por favor revisen la ley 27.157 es completa y podemos entablar una conversación por si acaso la próxima semana si viene una prueba bien didáctica dos pruebas que vamos a manejar sobre estos temas especialmente por la ley 27.157 son cuatro preguntas muy rápidas las hacemos en clase las desarrollamos en clase también la primera hora cancelación de la carga técnica vía rectificación las cargas técnicas se extendían sobre la base de observaciones formuladas en el informe técnico de verificación en presuntas transgresiones a la normatividad sobre edificaciones consignadas como tales por haber utilizado como referencia el certificado de parámetros vigente a la fecha de regulación y no a la fecha de ejecución puede ser canceladas en mérito de un nuevo informe técnico o sea si hay error con respecto al certificado de parámetros también lo puedo cancelar pero debe haber un nuevo informe técnico ¿no? en que se señale con claridad que a la fecha de la fábrica regularizar la edificación sea adecuada a los parámetros vigentes de dicha oportunidad ya no te coges a eso así de simple esto lo hace para que tenga la facilidad de cogerte hay gente que guarda sus certificados hay gente muy que guarda todito ¿copia de eso? imposible imposible no te lo dan o sea digamos que no es imposible puedes conseguirlo una copia antigua pero te piden que lo tengas a la mano en el momento o sea puedes digamos solicitar una copia ¿ya? pero como conozco las municipalidades que no tienen nada ordenado va a ser un poco difícil preferible que cada cosa que tenga municipal la guarde puedes solicitarlo como dice nada pierde sin ingresar la solicitud pasan dos, tres meses un año y no te lo dan ¿realmente las cargas técnicas son por el parámetro? no solamente por la propiedad también acuérdense por la mayoría por los parámetros cancelación de la carga dice las cargas serán canceladas en virtud de un informe técnico emitido por el fiscador competente que seguirá el levantamiento no corresponde al registrador formular observaciones a los aspectos técnicos o sea el registrador no va a formar solamente salvo que trasgreda las normas legales que pide registro público salvo eso el registrador puede observar pero él no puede decir disculpe se ha equivocado usted porque no es C25 sino 6.15 va a ser eso para eso está el verificador para eso él jura que es 6.15 y no es 6.25 y procedencia de la organización sucesiva eso es lo que hablamos inscrita o demolición de fábrica efectuada sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley del título 2 se regulariza mediante el procedimiento previsto en el artículo 68 y siguiente del reglamento 29.090 o sea se regulariza una sola vez y nada más solamente hay capacidad de regularizar una vez nada más no puede regularizar dos veces pues por eso la regularización de la fábrica se debe hacer al término de la construcción para crear conclusión debemos llegar siempre al término de que ya no va a construir más pues si hay una ampliación es derivada de alguna observación de algo que se genere de la primera más no otra vez regulariza no puede regularizar cada rato una vez nada más se regulariza quedamos en este punto en la siguiente clase vamos a proseguir con la misma y y entramos con práctica que la cuarta clase y la término del primer módulo ¿no? que estamos desarrollando y vamos a terminar con unas prácticas y vamos a desarrollar la suerte que la vamos a colgar también pero acá la vamos a desarrollar con nosotros mismos queda pendiente un par una hojita no más creo que no es mucho me gustaría que lean pero hemos desarrollado casi todo ¿alguna pregunta para culminar jóvenes? sí no me diga explíqueme desde el principio ya por ejemplo si no tenía sus parámetros no había identificado hace años hace años ¿sobre qué me baso para poner alguna observación técnica? ah no o sea si tú fuera verificador yo verificador y no tiene parámetros el mejor parámetro que debe tener primero en la parte física es la edificación y el segundo es las normas municipales actuales yo no no es retroactivo yo tengo que aplicar las digamos los reglamentos nacionales edificaciones en cuanto a altura coeficiente o sea tengo que llevarme en mente todo lo que indica el parámetro y tratar de aplicarlo en caso que no tenga si está cumpliendo o si no cumple también veo la un poco normatividad de qué año es para ver si en ese momento sí cumplía acuérdense que las normas actuales no son retroactivas o no puedo aplicarlas a una normatividad de ese año anteriormente no puede ser que se llame certificado a lo mejor eran datos técnicos municipales como aparecen así que eran sus certificados entonces hay que leer y hay que empaparse no es fácil ser verificador hay que tener también un poco de revisión qué sucedía la normatividad en ese año en el año 60 en el año 70 acuérdense que en un año se permitía volar 50 centímetros de alero fuera del terreno y estaba reglamentado en el reglamento de las certificaciones y las leyes municipalidades entonces qué quiere decir que esa normatividad se encajó el hombre no estaba no estaba digamos faltando a la norma cumplía en ese momento pero a la fecha ya no cumple si yo aplico a la fecha lo estoy anulando no tengo que ver que en ese momento sí estaba cumpliendo entonces tengo que ver que otras cosas no cumplía generalmente lo que no cumple son las áreas de char y las áreas líderes es lo principal y lo más lo más rápido que observas retiro municipal todo se van a hacer el límite vuelve en la fachada pizarra del público diga es cierto que para una demolición si o si se necesita tener la reclacatoria de fábrica claro si no que demueles en primer lugar para que tenga licencia de demolición tienes que presentar que tiene la reclacatoria de fábrica de lo que vas a demoler ese de cajón si no no te dan la licencia porque te dan licencia de demolición tienes que tener la licencia de declaratoria de fábrica inscrita si no no te dan y si insiste en eso tienes que regularizarla así de simple si es que quiere hacerlo normalmente indicando todas las normas y antes explicamos para poder hacer cualquier acto tiene que cumplirse lo anterior si no te van a pedir ah vas a demoler declaratoria de fábrica de arranque te van a pedir la declaratoria de fábrica si no la tienes tienes que regularizarla para recién demoler ¿alguna otra pregunta jóvenes? muchos hijos te he cargado en esta clase 14 más 7 21 hijos ¿alguna pregunta jóvenes? ¿sí? el 25% ese es el porcentaje máximo en cuanto a lo que son los parámetros hay parámetros de áreas por ejemplo que si no excede el 25% está dentro de eso entonces tú puedes pasarlo pero si dices 30% 30% entonces tú dices a lo mejor estás en 31% está dentro del 25% más adicional no para qué claro ni siquiera tanto ni siquiera ponle el porcentaje que es acogiéndome al artículo tanto que indica que no me sobrepaso el 25% así es tenemos facilidades para eso un poco inaplicable porque la mayoría se reduce en el 15% de áreas libres 5% 0% como he visto en algunos casos es difícil es un poco difícil pues levantar ¿qué quiere decir? es generar ¿no? lo que sí te digo puedes transferir acuérdate que el registrador no te va a impedir que vendas vas a transferir pero la transfieres con carga y yo creo que ¿quién lleva una casa con carga? es como te venden un carro y nunca vas a poner tu nombre baja el costo el precio su valor ya no es el mismo a regularizar señores muchas gracias una pregunta ¿al departamento? ¿al departamento? ¿estás hablando de edificio de departamento? no solamente a la unidad independizada la sección exclusiva el parámetro viene para cada sección exclusiva si es un edificio el edificio tiene un parámetro pero debe cumplir todos los departamentos todas sus áreas el área libre es de todo el edificio no de cada uno en cada departamento tiene un porcentaje de participación ¿dígame? si sería el departamento que pasó en la cantidad de clientes el departamento que está en el cuarto piso ¿se construye adicional? si está fuera del parámetro pues ya es un problema del edificio no es departamento lo que pasa es que ya sé a dónde vas o sea uno, dos, tres departamentos este tiene el área y este construye ese va para el departamento el problema para el departamento claro pero también es para el edificio porque en realidad le está quitando un porcentaje de coeficiente de edificación de densidad altura de edificación todo o sea también le cae un poco al edificio y por lo tanto la multa cae no solamente esto sino al edificio mismo eso es que tiene bastante cuidado ese es el problema justo el joven dice todo lo hace lógico si a todos le dicen retiro pero toditos están ahí todo el mundo lo hace porque el otro le hizo yo lo hice el otro le hizo yo lo hice ese es un tema no es una excusa pero ahí empieza la informalidad claro debe aplicarse a todo el edificio bueno generalmente los edificios dejan ahí espacio para decir si la azotea es un área común o es proyección de los segundos de los últimos pisos generalmente a veces ni tienen acceso a la azotea y cuando no tienen acceso es la provocación comienzo a picar la de el techo de escalerita y subo la organización manzanilla nomás que está al frente de agustino no sé si conoce por la como se llama la avenida Ion igualza Ion está cerca ahí por el mercado de Jorge Chávez en plena Ion todos eran de 3 pisos ahora mira los edificios son de 5 y cuando yo he visto pues cuando estaba chiquillo 3 pisos nomás tenía 2 departamentos por piso y ahora todos los edificios son de 5 y yo vi pues como iban de a poquito creciendo arriba o sea picaban el techo y subían imagínate un temblor esa estructura no estaba para 5 solamente para 3 pisos a resguardarse señores muchas gracias